Aún si mi vida derrumbar se pareciera Aún si la fuerza de mis manos decayera Aún si perdido me encontraré en medio de la oscuridad Yo sé que tú mi vida guardarás Aunque la tierra toda sea removida Aún si los montes se traspasen hasta el mar Aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas No temeré porque conmigo estás Cuando la angustia me quebranta el corazón Cuando mi alma ha perdido la ilusión Cuando me encuentro abatido Tú me vivificarás Tu mano en mí aliento me dará Aún si me hallaré Hundido en él siendo profundo Envuelto en las corrientes sin poder salir O se levanten mis enemigos Intentándome destruir Te buscaré Yo clamaré ante ti Tú eres mi esperanza Mi fortaleza Mi fortaleza Mi canción Mi roca Mi roca Mi escudo Mi amparo Mi abrigo Mi alto refugio Mi libertador ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Me haré Y no me iré Yo en ti confío Aunque un ejército Acampe contra mí Porque en el día de la angustia A tu lado estaré En tu morada seguro habitaré De la muerte mi vida has rescatado Me has librado del aso del cazado Y me cubres con tus alas Y me llenas de tu amor Me estás formando en el nuevo corazón Tú eres mi esperanza, mi fortaleza Mi canción, mi roca, mi escudo Mi amparo, mi abrigo Mi alto refugio, mi libertador Tú eres mi esperanza, mi fortaleza Mi canción, mi roca, mi escudo Mi amparo, mi abrigo Mi alto refugio, mi libertador Mi libertador Mi libertador ¿Quién como tú, Señor?